Luego de que se diera a conocer la detención de César Uscanga Amador, la semana pasada por su presunta responsabilidad en fraude específico referente a la invasión del predio La Ballena, le presentamos la opinión de los actores principales. Algunos comentaron sobre el tema, pero otros desconocieron el suceso. Hoy le presentamos la mira y postura del gobierno del estado sobre esta clase de violaciones. En el marco de instalación del Comité de Planación para el Desarrollo Municipal de La Paz, habló para Meganoticias el secretario General de Gobierno, Carlos Mendoza Davies. Señaló que se dará seguimiento a este suceso. Este que le toca al gobierno del estado en la Procuraduría, se ha ejercitado la acción penal correspondiente, se detuvo a esta persona por la probable comisión de un delito y en lo que toca al Poder Ejecutivo, bueno, pues nuestro deber creemos con plena conciencia que ha sido cumplido en términos de lo que corresponde. Habrá que estar pendiente para que ahora el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia, el juzgado competente, pues pueda determinar la situación jurídica de la persona inculpada y nosotros, por supuesto, seguir dando seguimiento en su caso a las diversas instancias procesales. Carlos Mendoza Davies agregó que el gobierno del estado no tolerará las invasiones. Reconoció que las personas que actualmente habitan en algunas invasiones fueron víctimas de estafadores que lucran con la necesidad e ignorancia de la gente que llega a Baja California Sur. Afirmó que se buscarán medidas para acabar con las invasiones. De que el gobierno del estado no va a tolerar este tipo de situaciones. De hecho, puedo decirles que desde que inició la administración del señor gobernador no tenemos conocimiento de ninguna nueva acción de invasión en ningún predio y si así sucediera, pues estaríamos muy prestos a reaccionar de manera inmediata. Ahora bien, en los lugares en donde ya hay invasiones, bueno, pues eso tendremos que reconocer que se trata ya de una problemática social, no solo jurídica, y que en estas invasiones, en muchos de los casos, están gente que se ha lucrado con su necesidad, con su ignorancia, para ofrecerles algo que necesitan y que es vivienda. Entonces tendremos que buscar una manera de resolver la parte jurídica, aplicar el derecho, pero sin dejar de reconocer que hay una problemática social involucrada también. Acerca de las soluciones que se pudieran dar, respecto a los predios invadidos, el secretario general de gobierno reconoció que se pudiera llegar a la regularización de la tierra o incluso la construcción de vivienda en otras áreas y reubicar a los pobladores que estén en estas condiciones. Pudiera ser la regularización, pudiera ser el que se hicieran viviendas en algunos otros lados, la dotación de predios en tierras distintas, en fin, tendrá que estudiarse cada uno de los casos en sus méritos para ir buscando una solución casuística y oportuna y bien para este tipo de problemáticos. Toño Cervantes, Meganoticias.